Voy a ponerme mi traje plomo Al que en su tela va a reflectar Mi corazón ya está enterado De que lo vamos a encerrar Con tu imagen en mi camino Voy a esperarte al parecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca y te empiezo a ver Y hacia el cielo te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Ven para mí Ven pon tu mano en mi corazón Formas de ver Que tantas hay Y con la suya me quedo más Pon tu imagen en mi camino Voy a esperarte a aparecer Yo te encuentro a donde mismo Y la noche se acerca constantemente Te desgraciaron Te desgraciaron Te lo prometo La ciudad me está perdiendo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Pensar en ti me llevó a darme vueltas Si nos miramos no puedo pensar Y si no lo pienso Y si no lo pienso Puedo disfrutarlo Más Y no es el cielo Te lo prometo La ciudad me está perdiendo Los amigos ya se fueron Y tú y yo podemos darnos un beso Primera estrella en el cielo Y por primera vez entiendo Que esta promesa que no pesa Y por eso que la siento Primera estrella Primera estrella Esta promesa Primera estrella Esta promesa Esta promesa Esta promesa Que no pesa Y por eso que la siento Primera estrella Esta promesa 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 Esta promesa